Celebra con México que el Papa está de nuevo entre nosotros. Llévate el premio mayor de 9 millones de pesos en 3 series, jugando el martes 30 de julio en el sorteo conmemorativo a la quinta visita del Papa. Lotería Nacional para la Asistencia Pública. Somos el sueño de millones.